Explica el señor Roberto que durante décadas se ha dedicado al motoconcho, donde actualmente de ese trabajo diario adquiere máximo 400 pesos, lo que no alcanza para sostener una familia debido al alto costo de la canasta básica. Vivimos de día a día conchando en un motor y no pasamos de ganar los 300 y 400 pesos que no nos da para sostener la familia, porque no hay fuente de trabajo, no hay base, no hay nada y nosotros nos estamos cayendo a pedazos aquí. Sí, limpian a veces la basura y la cosita, pero es muy cosa, porque tiene el ayuntamiento mujeres, regalos de donde quiera por aquí, pagándoles 2.000, 3.000 pesos quincenales que nos hayan que hacer con ellos, que no dan para el salario de ellos, eso es lo que da de pena. Aquí estamos pasando más a pie, abrazo, aquí no hay nada, aquí no estamos cayendo a pedazos todos por aquí, aquí en Vanilla y en los Melones. Es peor y ahora estamos de qué cosa, pero ahora nada más están comiendo 2 o 3, porque nosotros no estamos llevando el diacho. Es pobre, no hayamos que comer, no hayamos nada. Y anteriormente había comida, se ganaba de peso, donde quiera, sin hacer lo mal hecho trabajando, y se conchaba 50 pesos y uno conseguía la comida más fácil. Y ahora es a 100 pesos que uno cae a un pasajero y no se gana la comida. Porque cuando va a comprar allí a lo cormado, eso es una cosa que le pena a lo que da. Un plátano aquí en Vanilla, que se producen los plátanos por todos los lados, por aquí en la zona del sur, y hay que comprarlo en 30 y en 35 pesos. Díganme usted, ¿a dónde vamos a parar? La yuca 35 pesos. Díganme usted, ¿a dónde vamos a parar?